Sí, buenas, me permiten su atención Quiero dedicarle a esta canción Estas mañanitas al estilo del escorpión dorado Del peluche en el estuche Esta chingadera que cumple años Así que ya saben que yo soy bien respetuoso Vamos a cantarle todos de manera angelical Esta bonita melodía que dice Más o menos así Estas son las mañanitas que cantaba el escorpión Para ti, don pendejito, te las cantamos así Despierta, huevón, despierta Mire, ya se la peló Ya cumpliste otro año Rupito, ya se quedó A ver, a ver, a ver Esa chingadera que, caro No mames, si estás de hueva esta pinche fiesta, caro Y las pinches mañanitas, todos los pinches Ni madres, cabrón ¡Échale al pinche horror! Ya te creceron las nalgas Ya te salieron la chichita Ya eres cancha reglamentaria Si hay pelito, no hay delito El día en que tú naciste Aunque chinga nos pusiste Aunque tengas esa jefa Y te veas de la... Tu jefa andaba de pedo Y tu jefa de caliente Eres un pinche accidente No te temían en la mente Ya ven amaneciendo Ya la perra comenzó Mucha teña con los tacos Con tu hermana y el amor ¡A huevo! ¡Felicidades para ti, pelucho de la tucha! ¡Ja, ja, ja!